www.achiras.net.es, el portal de Girón. Después del Domingo de Ramos, ya se ha organizado los días lunes, martes y miércoles. Vamos a tener confesiones al pueblo de Dios, todos los que desean venir. Y por la tarde, hay la doctora Tania Cabrera, que viene de Loja, de la Universidad Técnica Particular de Loja, a darnos orientaciones sobre cómo vivir también los misterios de la Semana Santa. Los días lunes, martes y miércoles, 5 de la tarde, hasta las 7 de la noche, el día jueves santo, tenemos por la mañana la misa crismal, nos juntamos todos los sacerdotes de las dioses con el obispo, celebramos la renovación de las promesas sacerdotales, y donde se da también la bendición de los aceites, los tres aceites. El óleo de los catecúmenos, que es para los que se van a bautizar a lo largo del año. También se consagra el óleo de los enfermos, la unción a los enfermos y por supuesto también el santo crisma que vamos a utilizar para el bautismo de los niños, como también para la confirmación a lo largo de este año. Por la tarde tenemos previsto nosotros ya la celebración del envío a los misioneros. Tenemos 10 misioneros que van a salir a las distintas comunidades cristianas a celebrar el trido pascual en cada una de ellas. Salen el jueves tarde y regresan el domingo para la evaluación. Y por la noche aquí ya en el centro de Girón tenemos la Eucaristía de la última cena del Señor a las 7 de la noche y de ahí la oración, la hora santa y vamos a un acompañamiento toda la madrugada, toda la noche como ha sido tradición en Girón. Empieza 10 de la noche y terminamos a las 5 de la mañana del Viernes Santo con el primer Vía Crucis realizando por las calles de la ciudad. Ya el Viernes Santo tenemos el Vía Crucis también de la catequesis. Y en esta ocasión le he querido dar una triple dimensión. La cruz grande para que carguen los varones, una cruz mediana para que las mujeres también caminen cargando con ella y una más pequeñita para los niños. Esta vez nos vamos hacia Tashí. A las 3 de la tarde tendremos lo que son los oficios litúrgicos, la adoración de la Santa Cruz y la pasión del Señor. Y a las 7 de la noche tendremos lo que corresponde al sermón de las 7 palabras, el descendimiento y luego a la gran procesión con el Santo Sepulcro. Salimos recorriendo todas las calles de la ciudad para el día sábado. Por la mañana en todos los sectores vamos a dedicar sobre todo en el día desde la mañana y tarde a la visita a los enfermos. Entonces en todas las comunidades, todos los misioneros donde están también visitan enfermos. Y para la noche la resurrección esta vez va a ser en San Gerardo y en el Chorro a las 7 de la noche. Y aquí nos juntamos ya para la resurrección del Señor a las 10 de la noche y el día domingo también hay las Eucaristías normales pero caminaremos sobre todo la misa de 11 de la mañana con el Resucitado. Un caminar con el Resucitado para llegar sobre todo y terminar en la gloria. Una entrada triunfal del Señor el domingo de Ramos y una salida triunfal con la resurrección el domingo de Pascua.